¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, soy David y hoy estamos de vuelta en un vídeo de Minecraft Dungeons y vamos a jugar con la guadaña, esta que estáis viendo aquí mismo en la pantalla y que había dicho en vídeos anteriores que la íbamos a probar y voy a ir con una build de recogida de almas, luego tengo esta armadura de más 100% de almas recogidas y daño de artefactos y voy a llevar el cosechador, este artefacto que me encanta a mi, vamos a hacer 100%, o sea 50% más de daño iba a decir o sea que vamos a hacer 6000 de daño con el cosechador, o sea una auténtica bestialidad así que vamos a jugar al mapita ya, que estoy deseando como veis el ataque pues es bastante, va sin más, ¿no? lo bueno es que me curo, cosecho almas y luego pues haremos el ataque definitivo y las vacas irán a volar voy a poner una dificultad baja, 86 del poder recomendado porque mi arma es de este nivel, ¿vale? no voy a ponerlo otro porque si no me eternizaría pues matando a las vacas, ¿no? así que vamos a empezar y que lluevan las vacas, he dicho que lluevan, vamos a ver que llevo champiñones, ¿vale? sí, dos champiñones y cosechador, igual para otra build era mejor otra cosa, pero bueno, bueno, veis que vamos a ir primero recolectando algunas vaquitas, vale, ya tengo casi la barra llena, voy a juntar estas y nada, salen todas volando, o sea, una auténtica bestialidad esta armadura, si la tenemos en legendaria, en único, puede ser increíble bueno, a ver, ¿dónde hay vacas? voy a poner velocidad de ataque, robo de vida que funcione, el resplandor, ahí estamos a ver, ¿dónde están estas? voy a traer unas cuantas porque tengo toda la barra llena de almas a ver, por aquí, por aquí, por allá, ¡pum! y salen a volar todas de un golpe y las otras, las de nivel máximo bueno, las deja bastante, bastante tocadas creo que a un golpe de morir, o sea que aún así, va bastante bien ya veis que tengo el crítico hace daño bastante a ver, las vacas chetadas pues la mitad de vida, ¿vale? o sea que tienen media 12.000 de vida que tienen las vacas tochas estas serán asquerosas hay algunas que te reflejan el daño y tú te quedas me cago y tienes que atacar desde la distancia porque si no, increíble bueno, subo de nivel y todo y me voy a estar armando aquí bueno, si aquí lo importante es matar algunas vacas tener, ¡uh! que me quedo sin vida aún moriré claro que sí, tengo que morir bueno, no pasa nada no pasa nada no pasa nada, chicos no pasa nada porque tenemos dos vidas más y lo malo es que el arma es un poco lenta y como llevamos armadura que no tiene tanta velocidad de ataque, ¿no? a mí me gusta llevar armaduras que me dan velocidad de ataque o más daño, por ejemplo y ¿qué pasa? esta que no moría nunca bueno, voy a saltar matamos aquí todas y saltamos de nuevo vale vale, matamos ahí recogemos esto velocidad de ataque aquí a este arma le falta un poco de daño de área, ¿no? ¿sabéis? para matarlas más rápido rellenar la barra mucho antes y así aniquilarlas, ¿no? pero bueno, voy a coger unas cuantas así porque tengo la barra bastante cargada y las ventilamos todas de golpe pues así es como se farmea la experiencia o sea, es que el prospector o sea, sí, sí, ¿no? se llama prospector a ver si le voy a llamar yo de otra forma ahora cosechador claro que sí prospector se me va la cabeza ¡uh! que me rodean bueno, no pasa nada porque el cosechador nos quita las vacas de en medio a no ser que me las ponga ahora todas encima ¡uh! ¡uh! eso es lo malo que cuando te trapean aquí bueno, ya está ya está tenemos la barra llena otra vez bueno, es eso que se regenera súper rápido vale, por aquí es al boss ya, ¿no? pero espera espera, espera, espera que voy a matar algunas más y en el boss veremos en el boss es un poco lenta el arma bueno vacas mamadísimas vacas mamadísimas espérate eh, bueno y me rain tienen gravedad las vacas tienen fuego vale, viene afuera vale, eliminada que hay dos vacas más lo voy a tirar una teneta ahí a ver si cuadra ¿sí? se la comen pues muy bien uy, espérate que me matan que me matan ¡uh! vale, perfecto es que estas vacas son odiosas tanta vida te meten unas leches como panes y voy a matar a unas cuantas vaquitas así ahora mato, 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 mato vale, ya tenemos barra, ¿no? supongo a ver que las almas venir aquí almas perfecto ya tenemos almas suficientes y para eliminar a todas y ahora vendrán las otras almas para regenerar pues las almas que necesitamos ahora vale ahí están y por aquí nada un cofre lo voy a abrir simplemente por recoger las gemas pero bueno es un poco igual así que nada vamos a ir contra el boss que tengo la barra llena vamos a ver cuánta vida le quito de golpe el champiñón ya me lo cambiaré en mismo boss si acaso así que bueno a ver dónde están estas vacas voy a atacarles simplemente a ver si me regenera toda la vida 400 vale me ataca que no me ataque vale pues no no me ha querido regenerar la vida bueno no pasa nada no pasa nada vale vamos a ver cuánto le quito el boss bueno aún le he quitado lo suyo ¿no? me invoca vacas ya estamos con las vaquitas asquerosas odio cuando me invoca vacas porque no me deja colocarme bien ya viene ahí está ahí está ahí está ahora sí listo ya nos hemos colocado y esta vaca muere si tengo un poco de daño de área vale o nada así queda le voy a hacer el daño de área pero no tengo ya energía de almas así que me voy a poner el champiñón estas cosas se pueden hacer mientras estamos ahí atorados que no pasa nada ahora simplemente clicamos y ya está nos ponemos el champiñón a matarlo y nada lo bueno es que tengo cobardía y puedo infligir mayor daño yo los champiñones los activo cada cuando queda un segundo porque luego tarda como un segundo en activarse cuando te lo comes así que espero hasta dos un segundo depende de la rapidez un segundo activo el siguiente y así no perdemos tiempo vale pues matamos a este que le pido yo que hay unos cuantos champiñones más este arma es un poco lenta tiene poco daño ya a estos niveles pero bueno sirve bastante a salvos simplemente es tomar tiempo y para matarlo ya está o sea no tiene pérdida alguna haciendo con este truco es infalible y a ver si loteamos yo que sea algún objeto pues simplemente por ver lo que nos da o probarlo simplemente porque hay algunos encadenamientos que están bien a pesar de que tengan un nivel bajo ¿no? un poder bajo así que bueno vale ya solo me quedará pues digo yo que treinta segundos a ver uno que da este champiñón aquí vamos al siguiente quince segundos más y bueno pues nada completada la el mapita sin esfuerzo ¿no? prácticamente hemos muerto una vez porque he ido muy a lo loco pero sin más vale último champiñón y ya se murió ¿no? se murió vale pues nada una ballesta odio las ballestas pero bueno pues nada ya llegamos aquí podemos darle a completar a ver que llegue ahí corriendo muchacho pero corre un poquito más pues nada este ha sido el vídeo espero que os haya gustado a mí la guadaña me gusta bastante por eso de que recogemos más almas y podemos hacer el ataque del cosechar mucho más potente además con la armadura que llevamos 50% más a los artefactos y bueno eso es increíble ya si tuviéramos una arma de bastante velocidad de ataque como si fuera un cuchillo por ejemplo y simplemente pondré un champiñón y dos artefactos de cosechador eso ya sería el acaboso pero bueno ya si consigo eso más adelante os lo traeré también al canal así que nada espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en uno próximo chao chau